Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón El corazón y los congojos, todos en reunión Con tus orejas en las manos, voy enseñándole a Van Gogh Cómo mejora el resultado, cuando lo hacen dos Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez Y ahora hablo grigo en diminutivo, con nombres de pastel Y aunque intenté guardar la ropa, al mismo tiempo que nadar Me he resignado a ir en pelotas, mientras dure el mar Yo que de estas estampas me limitaba a hacer colección Me hago un llavero con el fichero, con una condición Y a que tenga ojos rojos y me estornude la nariz Vamos a hacer lo que podamos Por cenar perdiz Quédate en Madrid